para que haya una unión una unión matrimonial así como ustedes unión a la mujer con el hombre y al hombre con la mujer para que haya una estabilidad de creación y procreación en el mundo para que así ellos hagan esta parte espiritual al pie de ustedes para que sigan procreando en unión y en fuerza y yendo de la mano como ustedes os va a dar y baché ni aca la uota uo y baché ni aca la uota ua ni a bella uo ni a coloche de mqa y el bote de mqa ha hecho para eso para dar a gusta tiene sujecha de la fin de curso para la fin de año yo para la fin de irme a la 10 de mañin y le mucuado a que le mucuado a que yo ok a que la muqueda a que yo y no hay un pplotado a que yo a que yo maco ya les iba a poder ir a colar ya le chupa que hago son colados por cio cain y tapó nules entre las matrimonias con un color de lobo con logo ciego a la foto gualibre de los barrios muy romano y el pplomias y el pplomias y el pplomias de hecho para que no se acuerdan de todo el mundo, que no se acuerdan de todo el mundo, que no se acuerdan de todo el mundo, y que no se acuerdan de todo el mundo. Otro video, para este video, de A.B. Y.A. de I.A. que van a contraer matrimonio, son mordés, Daphne Corredo, y son mordés, José. José, otro video para la y la letra más firme de ella. Bueno. Damas y caballeros, en el día de hoy, estamos reunidos, apunta para acá, no para el público, estamos reunidos, estamos, estamos reunidos en este lugar, y en esta casa, en este hogar, porque es la casa de Obadalá, porque aquí vivo Obadalá, santo que reina en este hogar, para llevar a cabo una ceremonia, que se llama I.A.U.O.N.I.A.P.I.A.U., ceremonia de contraer matrimonio. ¿Qué significa esto? Contraer matrimonio, nada más y nada menos, que hacer un pacto espiritual, a pie de estos dichos, para que mientras el mundo sea mundo, ustedes lleven su matrimonio, de la mano de Obadalá. O sea, Obadalá los lleve, de la mano de ustedes. Ustedes agarren la mano de Obadalá, y ustedes caminen, de la mano de Loricha, para que Loricha guíe su matrimonio. Ese es el propósito del casamiento espiritual, al pie de Obadalá, el casamiento de Orúa, el casamiento, el que se hace de contraer matrimonio, en la tradición de Orúa, y en la tradición de Ocumí. También existe el casamiento por la parte del Malongo, el casamiento por la parte de la Iglesia, el casamiento por la parte espiritual, el casamiento... Existen muchas tradiciones de casamiento, desde hace 2.500 años antes de Cristo, donde los seres humanos siempre han conllevado diferentes tipos de ceremonias, para pactar y unir, una unión tanto sentimental, como material. Esta ceremonia que estamos llevando a cabo en el día de hoy, tiene mucho simbolismo. El simbolismo es de que, a partir de ahora, ustedes se casan entre ustedes, pero en presencia de Obadalá, como lo que hacemos en el cielo, que escogemos nuestro Orí, en presencia de los Dumares, Obadalá, y otras dignidades. Quiere decir, que a partir de ahora, Obadalá va a reinar en su matrimonio, y Obadalá es que va a reinar el matrimonio de ustedes. A partir de ahora, cuando ustedes ya no se pueden ofender, ustedes tienen que pensar lo que van a decir, cómo lo van a decir, a la hora que lo van a decir, cómo se van a comunicar, para qué? Para que aprendan a usar el intermediario de Orí, y el Orí que le dio, Obadalá a ustedes, y Obadalá que está sirviendo de intermediario de ustedes, para guiar su matrimonio. Lo que unen los Orichas, no lo puede separar el hombre. Ni con obras, ni con mal hechizos, ni con brujería, ni con nada. Lo que unen los Orichas, no lo puede separar nadie. Y eso lo hemos visto a través de la historia. No hay poder, no hay hechizo, no hay persona, no hay religioso, por mucho conocimiento que tenga, que pueda más que el sello espiritual, que un Orichas. Y mucho menos Obadalá, que es el padre de la creación, el padre de la humanidad, el padre de los matrimonios. Como dice Obdibara, Obdibara cuenta una pequeña historia, que los hombres y las mujeres vivían en guerra por la supremacía. Entonces dice que los hombres le estaban haciendo la guerra a las mujeres, porque no se daban cuenta que las mujeres podían ser, que ellos podían ser guiados, que ellos podían ser guiadas por los consejos de ellas. Y un día, los hombres fueron a matar a las mujeres con armas, con muchas armas, con palos, con machetes y todo eso. Pero las mujeres fueron a consultarse a todos los patalayos, para hablar de ellos. Ustedes lo único que van a hacer es, van a hacer el bo, y van a ganar la guerra con silencio. Entonces, los hombres llegaron al castillo ese día, dice Obdibara, las mujeres cerraron las puertas del castillo, y los hombres empezaron, las paredes eran muy altas, porque en esos pueblos, como no existían los matrimonios, los pueblos se dividían entre mujeres y hombres. Y ya ven como ven las películas de antes, que en los castillos, o sea, eran como ciudades muy grandes, que estaban adentro con muros encerrados, con puertas grandes. Así era como vivían, para que se imaginen el picture que le quiero poner. Y entonces ese día, los hombres fueron, miles de hombres a atacar a la mujer, y las mujeres cerraron las puertas de los castillos, la mujer había hecho el bo con palos, y había hecho el bo con agua. Entonces, empezaron a llover, empezó a llover, empezó a llover, los hombres, le empezó a dar mucho frío, le empezó a dar mucho frío, entonces, cuando ya, los hombres no pudieron más, le pidieron a la mujer disculpas, le pidieron a la mujer perdón, y que los dejaran entrar al castillo, porque si no, se veían morir de frío. Entonces, la mujer los dejó entrar, los hombres al castillo, y, ese día, cada hombre durmió con una mujer. Donde en Odisbala es donde está estipulado, porque una mujer no puede tener dos hombres, y dos hombres no pueden tener una mujer. Eso, la infidelidad, el polidismo, todo eso, es completamente, eh, tabú, eh, y prohibición, ego, en la regla de ocha, y fa, en la santería. Eso de que, el beate, el religioso tiene que tener tres mujeres, el bello, el babalado, el kundakete, el babalado tiene que tener tres mujeres, eso es mentira. Eso se escribió en Cuba, hace 20, 30 años, en un libro, para, eh, pisotear a las mujeres. Eso va en contra de la religión, tanto por los estatutos ofrecubanos, como por los estatutos, eh, yorubalas, raíces arborígenes, de, y están muchos sordos. Entonces, como las mujeres hicieron el bobo, con madera y agua, eh, y los hombres, fueron los que fueron, a la guerra, y estaban trabajando, ¿qué le dijo? Badalá, mientras que el mundo se da al mundo, para que ustedes entiendan la unión de ustedes, los hombres son los que van a salir a la guerra, para luchar con picos, palas, y mantener a las mujeres. Y las mujeres son las que se van a quedar en la casa, con un palo, y el agua, para limpiarla. ¿Quién es ese? Un paquete. Ajá. Y las mujeres son las que van a quedar en la casa, con un palo, y, y agua, para limpiarla. O sea, no representa que la mujer esclava, representa, eh, la, la ama de casa. Entonces, esto, lo, lo entabla, este ódum, donde habla la unión entre ustedes. Ahora, esta, esta ceremonia no es un amarre, no es un endulzamiento, no es nada ligero, no es una obra que se hace, no, esto se hace con osum, esto se hace con pintura de santos, esto se hace con palomas, esto se hace con rezos, con, ceremoniales que no van a salir en cámara, ceremoniales que lo van a ver ustedes, pero, no, no va a salir, eh, en cámara, por eso, el que no ha pasado por esta ceremonia, el que no la ha vivido, por eso la critica. El que no la ha experimentado, por eso la critica. El que no se sabe, el que no sabe, el que no ha experimentado la diferencia, de no casarse a Piedra Oricha, y saber la estabilidad, eh, sentimental, espiritual, y la unión, porque no es lo mismo estar juntos, que estar unidos. Una pareja puede estar junto, cualquiera está junto, pero estar en unión, estar unidos, es otra cosa completamente diferente, y esos son todos los beneficios, los pros, que da esta ceremonia, pero también tiene sus contras, también tiene sus contras, a la hora de, ustedes ya no se pueden separar así como así, que vamos a separarnos, que si esto, que la falta de respeto, que las malas palabras, eso no puede existir aquí. El amor verdaderamente, bueno, yo escribí un libro, La magia del amor, no, no voy a hacer una directa ahora, de lo que es el amor, compren el libro. Ese va a ser el regalo de los novios. No, pero tiene, para hoy, mira, hay que regalárselo a él, hay que regalárselo a él, hay que regalárselo a él. El amor, inclusive la Biblia lo dice, segunda de politos, capítulo 13, el amor, he sufrido, el amor, lo entiende todo, el amor, lo comprende, el amor, no es querer, el amor, no es intimidad, y ya. El amor, va más allá, el amor, comprende, el amor, entiende, el amor, no es humillación, el amor, no es falta de respeto, el amor, no es orgullo, el amor, comprende, el amor, entiende, el amor, une, el amor, se puede percibir, cuando una persona, se está comunicando, del corazón, y está hablando así, por así, eso es el amor, o para la, va a reforzar, y va a sellar ese pacto, de ese amor, que ya ustedes, sienten, entre sí. Dicho, lo expuesto, José, tú estás seguro, del paso, que tú vas a tomar, en estos momentos, y tú estás seguro, del paso, que tú vas a tomar, en estos momentos, delante de los testigos, pero delante de Os Batalá, que es el que importa, que no importa los testigos, no importa las cámaras, que no importa Os Batalá, que es, eh, el mayor testigo que hay aquí, que es el mayor servio, el mayor pacto, el mayor juez, Os Batalá es el juez, es el verdadero juez, de esta religión, por eso es, que la ceremonia de San Santiago, de Os Batalá, porque es el juez, de esta religión, y ellos que son los testigos, eh, son jurados. Usted está seguro, del paso que usted, va a tomar, usted en realidad, quiere casarse, con su novia, con Daphne, y usted promete, cuidarla, en los momentos malos, en la enfermedad, promete cuidarla, en la pobreza, promete cuidarla, en la angustia, promete, eh, apartar el orgullo, apartar el orgullo, y, y tratar, de dar el brazo a torcer, cuando sean, los momentos necesarios, de aunque, en una discusión, que aunque sea tu culpa, no sea tu culpa, mi amor, vamos a cuidarnos de esto, somos un marimonio, vamos a seguir luchando mucho, para adelante, mira, disculpa, y ya después, en el camino, eh, está seguro, que te quieres casar, con Daphne? Sí, siempre. Sí. Daphne, usted, está segura, del paso, que va a tomar, y está segura, de que quiere casarse, con José, al pie, de Obatalá, al pie, de la hocha, usted está segura, que quiere unir este pacto, este, este lazo, así como las trenzas, se unen en el santo, así como la madrina, tiene que cortar la trenza, y ese pacto, ya no se deshace, ustedes van a hacer una trenza, con estos cuatro colores, ustedes doyos, para que esa trenza, más nunca, se va a separar, solamente con un secreto, que se lo sé yo, eso no se lo doy a nadie, esa trenza, más nunca, se va a separar, tú estás segura, que te quieres casar, con José, con José, y quieres llevar a cabo, este pacto, si, ok, bueno, eh, dicho en respuesta señores, vamos a comenzar, la ceremonia, de Abbé y Abú, y Abú, una ceremonia, donde, una mujer, y un hombre, van a contraer, matrimonio, y van a sellar, eh, un pacto, sentimental, espiritual, eh, material, para que este pacto, eh, que se está viviendo, esta relación, que se está viviendo, en este mundo terrenal, llegue a otras dimensiones, y se selle, en el mundo celestial, vamos a dar comienzo. estas, de la forma, aunque se ha venido, Levanten, un poco a poco, la forma, es una mía más, que se está viviendo, con los espuestos, y se ha venido, con los espuestos, de la forma, la forma, con los esposos, de la forma, con los esposos, Así como los unos en estos momentos los estamos uniendo vagará bajo el sello y el parto de lo que ustedes tienen sellado en estas manos. H2 H2O. 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 Toma, ópune, póngale el anillo a su esposa. Tómense la mano, así. Tómale la mano a su esposa, así. No, pero, o sea, así. 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 Tómense. Tómense la mano así. Bueno. Así. Mírense. Delante de ópada la. Delante de los testigos. Delante de mi oricha. Las va a orir. Al gallún. Delante de los dumares. Y delante de todos los orichas. Que viven y radican en esta casa. Y delante de la ceremonia que se me ha otorgado. Como va a orir a te. Maestro y director de ceremonias de oricha. Y delante de la gran ceremonia que le he hecho a ustedes. En estos momentos. Finalmente. Los declaro. Esposo y esposa. Marido. Y mujer. Y ha quedado en sello pactado. Espiritual. Terrenal y celestial. Del matrimonio de ustedes. Comenzando hoy. Para siempre. Hasta que solamente. Os va a dar. Y orir. Decida separarlos. Que cada quien pacta de este mundo. Los declaro. Marido y mujer. No puede besar a la novia. Bravo. Ahora ponen el cerebro de la mano. Van a agarrar la paloma junto. No, con la mano. Con la misma mano. Sí, van a tratar de agarrar la paloma junto. Vengan para acá. No, con la mano. No, con la mano. No, con la mano. Vengan para acá. Vengan para acá. la agua o no la agua a la balanza y agua la agua la agua la agua junten las cabezas siempre junten a ti o o más las 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 . En el día de hoy, para que esta de ILE envíe mensajes a Piedro Lófín, así como es la única ILE y no conoce el bien ni el mal, que entre ustedes dos no conozcan el bien y el mal entre ustedes sí y que entre ustedes dos y que solamente haya pureza en el matrimonio mientras que el mundo sea el mundo, H2, 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 Olofín, a Coco Híberes, un veraje, 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 muchas felicidades, y que tu matrimonio batalá, el gallu, te le dé fuerza, te lo bendiga, a buen mañana y siempre, y que los unió batalá, que es lo más grande que hay en este mundo, y en esta vida y en la próxima, nunca lo pueda desunir nadie, siempre con entendimiento, comprensión y el lenguaje de los sabios, el silencio, con las mujeres, el silencio, va a durar cien años, y el sí, ¿con qué empieza la palabra silencio? Con ese, la palabra silencio empieza con sí, con sí, silencio, ya vamos a decir silencio, chato, 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 ¿vuedo llevarlo?